Tienda del fornice Uh, estas skins, cuidado, eh Uh, este tío lleva muchos años sin salir Seguramente, eh La chica sí que salió Recuerdo que salió Hace unos cuantos meses Pero el chico Cuidado, y este pico, eh Curioso, eh Cada golpe es diferente Para Aquiris Uy, la musiquita que suena, eh En orden Temporada 3 También lleva muchos años sin salir, eh Uf, cuidado, eh Uh, la renegada, chavales Renegada de galleta Para mi ver La única renegada que se parece, eh No sé si comprarme la, chavales La única renegada que tiene la pintura esa en la cara Y no sé si pillármela, la verdad Es que actualmente conforme estoy un poco triste Y no sé Temporada 1, capítulo 3 Esto es nuevo, eh Bueno, nuevo no Es del cárcel anterior, ¿no? Aparecen estas skins Viva de Estelio Es una skin muy chula Pala táctica Temporada 3 Uh, esta pala también es OG, eh Porque Tiene sonido de pala, ¿no? Esta pala es OG también, eh Lowrider La salió varias veces Y pies grandes No sale mucho, eh Pies grandes Cascanueces Y nada Pedazo de tienda, chavales, ¿no? Espectacular Cosas muy antiguas Muy OGs A lo mejor que hay algo, chavales Ha vuelto el pack de leyendas polares Voy a subir un short, ¿vale? Este pack está bastante chulo Mira, chicos Apoyadme Me carmen una tienda Like, suscribirse Nos vemos Chao